Han pasado ya casi 8 años desde el lanzamiento de Call of Duty Black Ops 3, cuando salió la saga se encontraba en plena recuperación, tras el estrepitoso fracaso de Call of Duty Ghost que a pesar de que vendió mucho, no consiguió retener a gente, el Advance Warfare supuso un avance en la dirección correcta en aquel momento, consiguió revitalizar la saga, volver a reunir a la comunidad y Black Ops 3 fue básicamente el Advance Warfare pero mejorado a todos los niveles. Con ello Trayers consiguió sacar el último gran éxito de la saga de Call of Duty y es que desde este juego nunca se ha vuelto a igualar los números en nada, ni en gente activa, ni en duración activa del multijugador, ni en cantidad de expectación, ni en comunidad, ya sea de viewers o ya sea de creadores, imposible, fue el último gran juego de la saga. A partir de aquí ya sabéis lo que ha pasado y aunque Warzone 1 consiguió, aprovechándose principalmente de la pandemia y de ser gratis, recuperar bastante esos números, nunca se llegó a alcanzar ni por asomo lo que se llegó a ver en Call of Duty Black Ops 3. Ya fuese en zombies, en multijugador, todo lo que ese año ocurrió fue una locura. Ojalá algún día esto regrese y con las cosas que están pasando recientemente, oye, quién sabe, a lo mejor Activision se da cuenta de lo que realmente quiere la comunidad, ¿verdad? Porque sí, vamos en dirección contraria, cada año que pasa Call of Duty está peor, consiguen vender más en base a marketing pero no retienen los jugadores. Ya lo hemos visto en Modern Warfare 2, en Warzone 2, los hemos visto haciendo cosas desesperadas como tener que convertir un DLC de un Call of Duty en un juego nuevo para así poder mantener ventas, ya que Warzone y Modern Warfare 2 no se sostienen. Dentro de este contexto y aunque suene bastante raro, Call of Duty Black Ops 3 sigue batiendo récords. Como os decía, han pasado casi 8 años desde el lanzamiento de este juego, estamos a unos poquitos meses de que esa fecha se cumpla y ha conseguido batir un nuevo récord hace escasos días. Con el cierre del mes de agosto ya se han reportado las ventas de este título, en concreto en PlayStation. Amigos, si echamos un vistazo al ranking que ahora mismo tenéis en pantalla, podemos descubrir varias cosas. En primer lugar, es que Black Ops 3 sigue batiendo récords. Se ha colocado en el top 10 títulos más vendidos del mes de agosto en PlayStation dentro, dentro de Estados Unidos. Es decir, el mercado más grande, lo cual es espectacular. Espectacular porque se trata de un juego de pago. Espectacular porque este juego tiene ya 8 años y en su día ya vendió todo lo que tuvo que vender. Y si no lo consiguió en su día, repito, ha tenido 8 años para hacerlo. Pero es que además de esto, encontramos también un dato que es demoledor. Por favor, fijaos de nuevo en la lista. Si os dais cuenta, no hay nada, ni un solo Call of Duty que no sea el Black Ops 3. Ya no te hablo de que tuviese que estar el Black Ops 2 original o el Modern Warfare 2 original, juegos de hace más de una década, no. Te hablo de los juegos actuales. ¿Dónde está el Modern Warfare 2 actual? ¿Dónde están siquiera las descargas de Warzone? Título que es totalmente gratuito. No existe, no están en la lista, no aparecen. Y sí, esto, repito, mide las descargas, las compras realizadas dentro de la Store de PlayStation en Estados Unidos en el mes de agosto. Warzone contabiliza dentro de esta lista, Warzone 2.0. No está Warzone, no está Modern Warfare 2, no hay ningún Call of Duty. Excepto el Black Ops 3. Y claro, con razón, tú te estarás preguntando, pero bueno, ¿pero qué es lo que pasa? O sea, ¿qué ocurre a día de hoy para que estemos celebrando este nuevo récord de Call of Duty Black Ops 3 que lleva un año increíble? No para de batir récords. A inicios de año ya veíamos cómo se colaba de nuevo en listas de este estilo, de los más vendidos, de los más descargados, de los más jugados. Una barbaridad. Claro, te pones a pensar y dices, hasta cierto punto tiene sentido, ¿no? Pensad que la última experiencia, por ejemplo, que tuvimos de zombies fue el Call of Duty Vanguard. Lo que sin duda, hasta la fecha, han sido los peores zombies de toda la historia de Call of Duty. Llegando a ver situaciones vergonzosas como reciclar mapa, como mapa nuevo. Y excusar esto con un filtro verde en la pantalla. Y así, en el DLC 2, en la expansión 2 de Vanguard, sacaron el mismo mapa que en el mapa final de zombies. Solo que en el mapa final pusieron una boss fight y un filtro verde por encima. O sea, sin comentarios lo que se vio en Vanguard. Chocó mucho porque Vanguard, al final, se trata de unos zombies desarrollados por treyards. Y claro, esto hizo cortocircuito en muchos de nosotros. ¿Cómo puede ser que los zombies que tengamos de fondo estén hechos por treyards? Y los zombies de Vanguard también estén hechos por treyards. Bueno, la respuesta a esto es muy sencilla. Y quizá aquí está la clave de por qué la gente está volviendo tanto al Call of Duty Black Ops 3. Resulta que el equipo de treyards, que ahora mismo existe, no tiene nada que ver con el equipo de treyards que había en su momento. Es más, la última persona que estaba metida dentro de treyards, que se mantenía desde la época dorada, era David Bonderhard. Y David Bonderhard, tras el anuncio de Modern Warfare 3, 24 horas más tarde, anunció su renuncia a su puesto de treyards. Por lo que sea, no se quiere vincular con el Warfare 3 y ha decidido irse. Así que, claro, esto es una explicación con bastante peso. El Vanguard, los zombies, se hicieron por treyards. Pero la gente de treyards, de ahora, no es la gente de treyards de antes, ni muchísimo menos. También podemos explicarlo como que Black Ops 3 es una experiencia única, la última experiencia bestia y positiva de la saga de Call of Duty. También Zombies Chronicles, como veis de fondo, creo que tiene mucho peso a día de hoy. Lo que queréis jugar unos buenos zombies en consola y que sean más recientes, tienes que irte por obligación a los zombies de Black Ops 3. Sin duda, son los mejores que hay disponibles a día de hoy. Porque también incluye, gracias a Zombies Chronicles, los mapas de Black Ops 2 y juegos anteriores como Black Ops 1 o COD 5 incluso. Quizá algunos penséis que el éxito de este mes de agosto se basa en que el Black Ops 3 ha estado disponible en alguna suscripción de Play Plus o algo así del estilo. Para nada, chicos. No ha habido ningún tipo de regalo. Todos han sido compras hechas íntegramente por parte de los jugadores. Y en ningún caso esto se debe a regalos o paquetes promocionales de suscripción. Nada de nada de nada. También las vacaciones tienen que ver bastante. Al final, cuanto más libre está la gente, más suele jugar videojuegos. Y agosto, pues es mes de vacaciones total. Pero me choca porque han decidido Black Ops 3 sobre el Modern Warzone 2 actual. Que tiene sentido, ¿vale? Aunque choca porque son 8 años de juego. Y también sobre el Warzone 2.0. Que de nuevo lo entiendo. Black Ops 3 le pega 10.000 patadas a cualquiera de estos dos últimos títulos mencionados. Pero este juego, repito, tiene ya 8 años. O sea, ya supuestamente tendría que haber vendido todo lo que tendría que haber vendido en su momento. Parece ser que esto no es así. Y bueno, por otra parte, chicos, os recuerdo que este juego sigue teniendo problemas de seguridad. Tanto en PC como en consola. Así que cuidado, lo cual también me choca aún más. Porque si con problemas de seguridad en consola y en PC están batiendo récords de ventas. Y se cuelan en los tops. ¡Ostras! Espero que Activision se dé cuenta, chicos. Y lo digo de corazón. Espero que Activision se dé cuenta de cuál es el camino. De qué es lo que al final, cuando las cosas se terminan colocando en su sitio. La gente realmente quiere. La mayoría de comunidad a día de hoy prefiere... Digo la mayoría porque es Estados Unidos, ¿vale? Estados Unidos pues es donde más gente juega. Prefieren irse a un juego de hace 8 años, aunque ya lo jugasen en su momento o lo que sea. Antes siquiera de bajarse Warzone 2 o de bajarse el Modern Warfare 2. Que repito, lo entiendo perfectamente. Porque vaya desastre ambos juegos como están a día de hoy. O sea, da pena. Ya no voy a decir vergüenza. Da pena verlos. Entonces puedo comprender que la gente prefiere a esto. Pero aún así me choca. Me choca ver en un ranking de este estilo un juego tan antiguo, entre comillas, como es el Black Ops 3. Y no ver a ningún otro título de la saga de Call of Duty. Repito, encaja muy bien con lo que os he dicho. De que el Black Ops 3 fue el último título de la saga de Call of Duty que realmente lo hizo bien. En la historia que estamos ahora mismo viviendo. Sí, hay que irse a hace 8 años para encontrar un juego bueno, bueno, bueno en condiciones. En fin. ¿Quién lo diría, eh? En fin chicos, leo en comentarios cuál es vuestra opinión al respecto de este tema. ¿Por qué creéis realmente que está dentro de este top 10 el Black Ops 3 ahora de repente? Estaremos pendientes a cómo producen este juego que sin duda sigue dando sorpresas a día de hoy. Lo cual es bestial. E insisto, espero que Activision se dé cuenta de esto y empiece a enfocar la saga en los próximos años. A lo que realmente la gente quiere y a lo que realmente son buenos productos, buenos títulos. Estos juegos no se centraban en el pay to win, no se centraban en reciclar contenido. No se centraban en engañar a la comunidad y no se centraban en intentar proteger a la gente que pilla skins en la tienda. Se centraban sencillamente en ser divertidos. No perfectos, porque no hay code perfecto, pero divertidos. 8 años más tarde, la gente sigue prefiriendo eso. Espero que se den cuenta. Todo más chicos, gracias por escucharme. Os mando un fuerte abrazo. Estamos de vuelta mañana mismo aquí en el canal con más Call of Duty. Cuidaos y hasta la próxima. Chao, chao.